Desde la ciudad madera de Chihuahua, México, ¡Manuel, el loco, Torre! Sí lo sentí, la verdad, sentí y estaba fuerte. Pero después de que me pegó, dije, pues ahora voy yo. Le metí ganas a ese codo, porque sí me pegó. Mejor, la evolución, yo sé que es mejor. Los nervios creo que son iguales, siempre han sido iguales. Pero me siento mucho mejor y estoy bien agradecido conmigo mismo porque hago las cosas. Porque con miedo, sin miedo, nervios, esto, lo hago. Entonces, hay que animarse, con miedo, sin miedo. No, se lo tiré, lo vi, o sea, sí, lo hemos practicado demasiado con mi cohesa al dama y pues lo tiramos. Yo quiero llegar a ser campeón del mundo y entonces, el que esté en el camino, pues, vamos a darle. Los amo y que gracias, ustedes son el motor. Ustedes son el motor los que me motivan día a día. Cada mensaje que, aunque no esté en pelea, mandan, mandan, mandan mensajes que le eche ganas, que entrene duro y que esperan verme pelear. Le voy a echar más ganas, gente. No. 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 No.